Otra vez con espacio, con tiempo, Paulo Hurtado, tira el centro, ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Otra vez quedó por el aire el Che Beltrán en el pivoteo, y apareció el principito, sí, Juan Romagnoli, con la camiseta número 10, antes de los 9 minutos, Ricky, te cuento, es por Huancayo 2-0, Cienciano del Cusco 2. Huancayo hace la siesta y aprovecha Cienciano para liquidar, quizás es exagerado, pero sí para acrecentar su ventaja, notable el Che Beltrán ganando en el área, muy bueno el centro también del caballito Hurtado, y finalmente el segundo del partido en los pies de Romagnoli.